En todo este largo recorrido de más de tres años que hemos logrado que el contrato era secreto y el prefe Chevron de Jeresal. Acá está el contrato y este es el contrato que nos ha entregado la justicia. El pueblo de la Nación Argentina tiene derecho de acceso a la información y ordenó al prefe entregar una copia del contrato. Desde ahí hasta acá pasaron 330 días de chicanas judiciales que comenzaron en febrero cuando YPF no quería entregar la copia del contrato y entregó esta copia que ustedes ven aquí, tachada en su 70%. Esta es la copia que YPF le pegó en febrero. Esta es la copia que le pegó, alegando confidencialidad. Todas las páginas tachadas de tamaño, hasta que la justicia nuevamente le obligó a la Cámara hacer una entrega del contrato hasta que el viernes al mediodía recibimos finalmente el contrato de la concesión por 35 años de la principal zona en Neuquén de recursos naturales del país que es Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional del mundo. Este acuerdo fue firmado por dos empresas offshore radicadas en paraísos vizcales. Este acuerdo fue firmado entre Chevron, Overmass, radicado en las Islas Vernuras y YPF, el Shade Oil Investment One, empresa offshore radicada en el estado de Delaware en los Estados Unidos. Esta estructura de empresas offshore se inicia desde YPF, Sociedad Anónima, que tiene el control de un offshore que existe en Uruguay, como ustedes ven que es Walker Investible en Sociedad Anónima. Walker Investible en Sociedad Anónima tiene el control de YPF, 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 JLTD, que es una offshore que está en Bermudas. Esa offshore de Bermudas tiene el 100% de YPF, 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 que es el tomador del dinero de crédito que antes hablábamos, que está en el estado de Delaware, esa Invertime One tiene el control del punto final, que es una sociedad de responsabilidad limitada de la República Argentina, que es HNC, que es la empresa subsidiaria que va a actuar con el operador que es YPF, y Invertime One tiene el 100% del control de Invertime Two, que es la segunda mayor creada en el estado de Delaware, en Estados Unidos, que Invertime Two tiene el 10% restante de la compañía de autónomo no convencionales RL que está en Argentina. Finalmente, este es el esquema de desembolso que ya quedó viejo, porque ya en la actualidad la fase 1, fase 2, A y B ya están cumplidas, se está en la fase 3, con lo que YPF informó hace pocos días, ya está en la inversión por parte de Chevron de 2.500 millones de dólares, y de YPF por otro tanto quizá mayor en la zona de Bacamuelos. Los compromisos que adquirió a partir de este acuerdo, bueno, es la participación de sus concesionarios, claramente surge que YPF en sus concesionarios, es decir, que YPF le dio el 50%, cuando la legislatura le inclina le da a YPF el 100% del área que estamos hablando, son los 392 kilómetros cuadrados, hay YPF y PF le cede el 50% a esa SRL, ese HLC, claramente, es Chevron. Bueno, las conclusiones son las que hemos ido desgranando en el análisis del contrato desde la primera liga que hemos hecho del mismo, y para repetirles a ustedes nuevamente, no es lo que siempre se anunció, es lo que en los últimos días se quiso plantear como una operatoria natural, que de ninguna manera no es, y nosotros creemos que está cumplida la primera etapa de manera concreta, que fue tener acceso al contrato después de tres años de una larga lucha, que nosotros vamos a entregar una copia al Congreso de la Nación de este contrato. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En mi caso ya no hemos podido necesitar el contrato, sino que estoy con todas las palabras, y se acaba de decir, bueno, pero lo que es sintomático es que acá estamos a lo largo. Lo que ha habido de esta cara es que estamos a una gran etapa. Todo esto es una gran etapa. Una etapa porque se consiguió una ingeniería para burlar todo tipo de control público. Un pueblo hambreado, que tiene más de un tercio de los que trabajan en México, que tiene 25 millones de pobres, y tiene una riqueza fenomenal, y la regada sin ningún otro. Esto fue hecho, fue firmado, Kicillof y Cristina. Y sobre la base de este modelo de contrato, donde en realidad se borra toda responsabilidad, toda responsabilidad por el pasivo ambiental, todo eso es indefe. Acá no tiene ninguna responsabilidad el prestamista de afuera. En este caso se llama Chevron, pero en esta región de Bagagüeca hay otra zona que es enormemente rica, y quizás más rica que la que está adjudicada a Chevron, que le ha sido adjudicada a Taro Chevron. Nosotros con Alejandro Orgos, hace tiempo, presentamos también un recurso de alfano, y estamos esperando el fallo de la justicia. Pero estamos en una operación, fin de 35 años, y escapando a todos los controles, que es un verdadero tesoro. Es un ejemplo de grado de inmunidad y de entrega que estamos viviendo. La pregunta de Igor, ¿por qué este gobierno puso palos en la rueda para que no se entregar el contrato inmediatamente? Porque, bueno, digamos que acá no pido una lluvia de inversión de sobrevalos marcas. Entonces, que el primer gran contrato que se firma arranca con problemas o se les viene abajo, bueno, supongo que esa es una de las razones, porque además hay otros contratos que están atados o que son un espejo de contrato. Yo no recuerdo una estafa mayor y una operación de confusión más grande sobre los usuarios. Fíjense que se consiguió la audiencia pública y terminó la corte, todo eso, y la audiencia pública no se llevó a la corte. La audiencia pública fue una falsa, no se proporcionó el voto de producción o el costo o el valor de gas, que era lo primero que se tenía que dar. Es 1,90 en la Argentina. Y que este es el principal productor de gas del país, produjo el 40% de gas y su costo es 1,90. Entonces, ¿cuáles son las razones, señor Aramur, para que usted quede hablando que el año que viene va a llevar a 3 y pico y luego pasará a 4 y pico y en el año 19 estaremos en 7,60? Lo primero que dijo el sal de las petroleras privadas o el gestor que estrella que fue o eso, Oscar Vicente, Oscar Vicente siempre dijo no vamos a participar en la de la Cámara porque para que se sepa si es mentales tiene que pasar 6 o 7 años. El tema es que se considera industrialmente reserva aquello que se puede sacar y económicamente es rentable. Para la estándar que es Chevron y Chevron y en el estándar hoy es como decir este es un contrato con el departamento de Estado colocando 1.500 o 2.500 millones de dólares sin ningún riesgo de nada el semejante al resagorio y contra el México es asegurarse seguridad estratégica para los Estados Unidos pero bueno acá nos ha metido un breve que es otro grave de dolarizar la tarifa de gas en Argentina en realidad a cada dólar va a haber un 500% de aumento para el año que viene y va a haber un 800% de aumento para el año 18 y vamos a estar en más de 1000% de aumento para el año 19 ¿qué dice algunos para notificar esto? y no que el gas importado no se está contando ese precio mentira este señor es un verdadero beneficioso y estafador polino porque se basa en el precio del gas licuado que es el 11% de lo que compra Argentina y consume Argentina lo que se está haciendo acá es hacerle pagar a todos los argentinos el brutal costo de la investigación la prospección y la exploración de ese crecimiento que es otro dos no vamos a nosotros hijos hijos y nietos de los pagotes el que viene de la fruta lo vino con todos los lados servido en la teta ¿qué es lo que ha pasado en estos tres años? subsidio directo en el presupuesto nacional al gas programa de gas plus 3.000 millones de dólares al año 9.000 millones de tres años a lo que hay que sumarle el invento de que me tiene que hicieron de aumentar el precio de revaler el petróleo al consumidor ¿a dónde dejó parar ese dinero? porque ese dinero no se dio a contrafartera desde una administración entonces si yo le subo esos 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 8.000 más 12.000 acá se han privado de 25 a 30 mil millones de dólares se los han llevado a los por eso es una gran estafa y la estafa continuó para ser financiado el barro hasta pudiendo nosotros nos estamos produciendo una producción más a un poco para la Bolivia a que la ingles bueno nada muchas gracias